Nos parece interesante esta PNL, pero no queríamos restringirla solamente al caso que plantea el PP, que es el caso de padres y madres que pierden la custodia, la guardia y custodia, perdón, que viven en estos territorios extrainsulares y los hijos están en el territorio peninsular. Queremos también abrirla al caso contrario, porque es la misma problemática. Cuando los hijos residen en Canarias, en Baleares o en Ceuta y Melilla, y los padres que pierden la guardia y custodia están en España. Creemos que es el mismo caso. Pero también hemos presentado enmiendas para ello. En otro caso diferente, que es cuando la familia se digrega, es decir, aquellos casos de padres y madres que por motivo de la crisis han tenido que salir fuera de sus residencias, de sus territorios, o bien simplemente que la empresa los ha destinado a distintos territorios. Es decir, tantas familias que viven en Canarias, Baleares, Ceuta y Melilla y el progenitor tiene que salir a la península, tienen la misma dificultad que aquellos padres y madres que pierden la guardia y custodia como al revés. Por eso lo ampliamos. Todo esto porque de acuerdo con la Declaración Universal de Derechos Humanos y los Derechos del Niño, la familia es universalmente reconocida como una unidad fundamental de la sociedad y como tal tiene derecho a la protección y a la asistencia de la sociedad y del Estado. El coste económico que supone el traslado de padres residentes por tales motivos en territorio peninsular no debe suponer una carga económica que redunde en el derecho que es a la vez el deber de los padres a participar en la formación y educación directa de sus hijos y cuanto menos a estos a privarles del derecho de disfrutar de ambos progenitores. Hay que hacerlo efectivo porque el derecho está así reconocido en los artículos, en los puntos 1 y 4 del artículo 39 de la Constitución Española, donde se dice literalmente que los poderes públicos aseguran la protección social, económica y jurídica de la familia y que los niños y niñas gozarán de la protección prevista en los acuerdos internacionales que velan por su derecho. Así que nos adherimos a la PNL que promueve el PP, pero también planteamos que se abra esas subvenciones a los distintos casos que ya he expuesto. Gracias.